Solo en septiembre, lleva tu préstamo a rebajatuscuentas.com y tendrás mejores cuotas de las que estás pagando ahora. Llegó el momento del verdadero cambio. Y vamos a hablar de la crisis de seguridad con un fiscal. También queremos ver cómo desde el Ministerio Público se está abordando el problema de seguridad y la declaración del estado de emergencia. Para eso estamos aquí con el fiscal coordinador a nivel nacional de las Fiscalías de Prevención del Delito. Le vamos a pedir que nos haga un balance del estado de emergencia. Gracias por venir, Fiscal Alfonso Barrenechea. Muy amable por la invitación. Le pediría primero que nos cuente en qué consiste el trabajo de una Fiscalía de Prevención del Delito. Claro, gracias. Gracias. Básicamente la norma establece que las facultades del Ministerio Público se dirigen a la prevención y la persecución del delito. Comúnmente vemos el lado persecutorio, todos los casos que estamos tramitando en las diversas esferas. Pero también trabajamos en el área preventiva. Esta es nuestra actuación. Contamos con 72 fiscalías a nivel nacional que lo que evalúan es la existencia de un riesgo de un delito y tratan de minimizarlo. La idea es que el delito no se consuma. Todos los delitos advertimos situaciones, por ejemplo, ahora último en las manifestaciones sociales. Y ahora estamos trabajando intensamente con la problemática de inseguridad ciudadana que viene quejando a toda la población. Y por ejemplo, la declaración de un estado de emergencia, ustedes previenen dos tipos de delito. El de los manifestantes que puedan protestar violentamente. En este caso, bueno, los delincuentes que puedan hacer de las suyas, pero también el de la policía y eventualmente las Fuerzas Armadas que puedan excederse. Claro, por ejemplo, en las últimas protestas sociales nosotros trabajamos en ambos ámbitos. Con los manifestantes les hacíamos exhortaciones y también a la policía verificamos que el uso de la fuerza pública sea el correcto. Ahora, en un contexto de estado de emergencia como el que tenemos en los distritos de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres en Lima. Y en los distritos de Suyana, Bellavista, Lancones, en Suyana, también tenemos esa actuación. Por un lado, verificar efectivamente, tomar actuaciones para prevenir conductas delictivas. Estamos participando intensamente, por ejemplo, en controles de identidad de personas, controles de vehículos. ¿Por qué? Porque las modalidades de raqueteo, de robo, por ejemplo, es a través de vehículos mototaxis, motos lineales, con dos personas. Entonces, estamos haciendo una intensa labor, pero también estamos verificando el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos y que no haya excesos por parte de la policía o por parte de las Fuerzas Armadas en el uso de este ámbito. Y en estos dos o tres días que tenemos de estado de emergencia, ¿cuál es el balance que tiene usted, que está informado en todo momento de las fiscalías a nivel nacional? Claro. Bueno, básicamente el estado de emergencia está focalizado en Lima, en los distritos de San Martín de Porres y en San Juan de Lurigancho y en la provincia de Suyana, también en cerca de seis distritos. Este estado de emergencia, es bueno que la ciudadanía sepa, implica que no todos tenemos derechos constitucionalmente reconocidos. El derecho a la inviolabilidad de domicilio, a la libertad de tránsito, a la libertad de reunión. Nosotros podemos, nadie puede acceder a mi domicilio si no es por mandato judicial o un flagrante delito, por ejemplo. O nadie puede impedirme que yo transite libremente por cualquier lugar o que me reúna con quienes yo considere pertinentes. Esos derechos que están reconocidos en la Constitución a todos los ciudadanos, están restringidos o suspendidos en atención a estos elementos que generan una alteración del orden público. Entonces, en estos 60 días hay una restricción o suspensión de estos derechos. A mérito de estos alcances, en estos tres primeros días, la Policía Nacional ha efectuado una serie de despliegues importantes, pero no solamente la Policía, igualmente el Ejército también se ha desplegado y también en atención a nuestras facultades, también el Ministerio Público. Ahora, ¿ustedes deben ser obligatoriamente llamados cuando la Policía o las fuerzas armadas van a hacer un operativo? No necesariamente, ellos están facultados. Pero sería bueno que lo hagan. Claro, sería bueno. Y, por ejemplo, ayer hicimos un operativo conjunto con la Policía en el distrito de San Juan de Lurigancho. Desde horas de la tarde desplazamos a un grupo importante de fiscales de prevención y efectuamos controles de identidad. Y, por ejemplo, el día de ayer encontramos a un ciudadano extranjero en posesión de un arma de fuego sin ningún tipo de autorización, que fue inmediatamente detenido en flagrancia. Igualmente se pudo identificar a una persona que tenía una requisitoria judicial. La policía judicial también fue detenida y el día de hoy ha sido puesta a disposición de la autoría judicial. Entonces, dentro de esos distritos también hay zonas focalizadas de alta incidencia criminal. Y donde estamos trabajando también de la mano la Policía y el Ministerio Público, de acuerdo a nuestras facultades, estamos haciendo una intensa labor. En general, a nivel nacional, por ejemplo, hoy día hemos tenido operativos en Trujillo, operativos en Cajamarca, relacionados también a esta problemática de seguridad ciudadana, pero sí también estamos fortaleciendo nuestra actuación en estos lugares donde se declaró el estado de emergencia. Y usted es miembro de un grupo multisectorial muy interesante, que tiene que ver con la prevención del delito en general. Y usted es, en nombre del Ministerio Público, miembro de ese grupo multisectorial. Acá que nos lo hemos pasado hablando estos días de seguridad con muchos invitados, nos dicen que faltan instancias donde los actores del combate contra la seguridad, no solo policías, sino jueces y fiscales se junten, pero usted es miembro de un grupo que ya existe. ¿Cuándo es la última vez que se han reunido? Hay una reunión bimensual, pero sí creo que haciendo un mea culpa lo que falta es articulación. El Ministerio Público muchas veces, dentro de nuestras facultades, hacemos todo el trabajo, pero a veces quizás falta articulación con otros entes, con otras entidades, con la Policía Nacional, con los gobiernos locales, por ejemplo, o regionales. Ya que el delito, usted lo sabe mucho mejor que yo, es tan multicausal, entonces esa circunstancia sería muy buena empoderarla y visibilizar su trabajo. Efectivamente, el aspecto represivo no lo es todo. Y, por ejemplo, la señora Fiscal de la Nación ha entendido perfectamente que siempre hemos, el Ministerio Público ha actuado de una manera reactiva. Si comete el delito, buscar la sanción. Pero ahora también le ha dado bastante énfasis al tema de prevenir los hechos delictivos. Y muchas veces, lo bien sabemos, hay valores que deberían formarse desde casa y no se forman. Entonces también queremos trabajar en esa área. Muchas gracias, Fiscal Barrenechea. Y ya estará, lo invitaremos a una nueva oportunidad para que nos cuente los avances de seguridad.